Todo comenzó una tarde, tarde lluviosa y muy triste Sin evitarlo pudiste, plenamente acariciarme Y desde ese mismo instante, supe que el amor llegaba Sentí que me enamoraba, de tu pasión embriagante Ven con tu fragancia de primavera, tus deseos, tus intimidades Tus locuras, ansiedades Ven que ya no soporto tanta espera, me hechizaste con tu amor, sálvate Tus caricias, tus maldades Y me entrega, tú bien lo sabes Todita te la llevaste Y me entrega, tú bien lo sabes Todita te la llevaste Todo comenzó una tarde, tarde lluviosa y muy triste Sin evitarlo pudiste, plenamente acariciarme Y desde ese mismo instante, supe que el amor llegaba Sentí que me enamoraba, de tu pasión embriagante Ven con tu fragancia de primavera, tus deseos, tus intimidades Tus locuras, ansiedades Ven que ya no soporto tanta espera, me hechizaste con tu amor, sálvate Tus caricias, tus maldades Tus maldades Y me entrega, tú bien lo sabes Todita te la llevaste Y me entrega, tú bien lo sabes Tu vida te la llevaste Tu vida te la llevaste Tu vida te la llevaste